¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se conocen las fiestas? No lo conocían. ¡Tecarín tirando barranca del cobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andamos? ¿Alistando las cosas o qué? Los cables de oro, emburrindolos para que... ...me hace mal trabajo. A ver, enseñanos una técnica acá para doblar cables. Una técnica, déjame agarrar uno. ¡Ten de cuenta! Este chiquito. Desenredas así completo, haces un circulito, y ya lo vas haciendo del mismo tamaño, pues ya tú ya le tienes un ojillo. Lo ya enredas. Y luego de aquí ya poneste... ...para que no se... ...hagan bolas entre ellos. Un doblos, un doblez y... ¿Dejar ir? ¿Listo o qué? Listo. Con toda la actitud. Una ventura más. Saludos para R.U. ¿Qué? ¿No está? Para que le pongas ahora, eh. No se vas a hacer mucho caso estos güeyes. ¡Deja! ¡Ahora! Ahí, ahora sí, llevamos el dron. Esperemos hacer buenas tomas de la sierra y que los astros se alineen porque hemos tratado de grabar como 93 veces y nunca hemos podido por el aire. Esta vez sí vamos a poder. El tremendísimo Luis Ocaña. Doble lente. Míralo. Aguas, aguas. Ahí viene la lente. ¿Dónde andaba, viejo? Ah, cambió de lente, mira. ¿Dónde andaba rockeando lente de sol? Un chingo de sol hace. Macizo, ¿verdad? Sí. No quiero quedar como ese güey. Tuve. Ahorita cuando está por la droga de los planes. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fatality! ¡Suscríbete al canal! 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 He podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, ya soñé despierto Ya ves amor mío, que ahora me conformo, que ahora me conformo Con volverte a ver, con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Aquí vamos a despedir este vlog, gracias a los compas que me regalaron la gorra Muchas gracias guacho, si nos la pasamos bien, bien chingón Algo que quieran agregar, cámaras Para que te aguas calientes, también se portó bien Nos estamos viendo a la próxima ¿Qué ha pasado güey? A ver, te voy a tratarte Ese tono en el que está arreglando güey, sol, te voy a meter Ah no, no, yo no estoy diciendo La voy a seguir metiendo para la vida güey Güey, sol no lo puedes hacer en ese tono güey, estoy difícil No güey, pero estaba haciendo Sol no lo puedes hacer en ese tono Y después, tidididididi Y después, tidididididi Y ya le quiero callar Mira güey, haganme de pinche arreglo Ya le quiero callar Vale